Bien, pues este programa intenta ser especial y le voy a explicar a usted por qué. Hemos decidido practicar un homenaje a uno de los grandes, grandes hombres del periodismo nacional, no solamente como un amigo ejemplar, como un amigo de respeto, como una escuela dentro del periodismo, sino por su gran trayectoria, y me refiero a Ángel Trinidad Ferreira. Y me da mucho gusto recibir a otro grande, grande, que carga el apellido, pero lo lleva con toda honra, como lo es Emilio Trinidad Saldívar, su hijo. Emilio, ¿cómo estás? Carlos, pues con el gusto de saludarte, agradecido por este espacio y desde luego por las palabras que ofreces sobre mi padre, su trayectoria y el afecto que le tienes, te lo aprecio mucho. Bueno, me quedo corto, me quedo corto y entendiendo, y más aún leyendo el libro, el libro que has publicado, charlando con mi padre, testimonio de 67 años de periodismo. Es leyendo, es reconocer, es encontrar, es estar otra vez con Ángel Trinidad Ferreira, como bien lo dicen en el libro, Don Ángel Trinidad Ferreira, toda una institución en el periodismo nacional. Y además, Emilio, platícame, 17 años de convencer a tu papá para poder publicar estas líneas. Sí, Carlos, mira, esos 17 años, ya este año serían 18, porque estos 17 están desde luego en el libro, pero el libro, pues, se hizo el año pasado y por las cuestiones de la pandemia, no pudimos sacarlo en tiempo. Hace 18 años ya, mi padre y yo platicábamos de la posibilidad de hacer esto, de hablar de su vida, de su historia, de su paso por el periodismo político, de sus anécdotas, de su vida en sí. Y él siempre me dijo, pues, que él no era noticia, que él no quería hablar de sí mismo, que además sería, pues, un poco arrogante de que él expresar los éxitos o no que tuviera en esa larguísima trayectoria. Y fueron 17 años de estar batallando con el tema. Desde luego, desde entonces, yo juntaba la información que él me proporcionaba, me daba también, desde luego, muchos documentos, este, que tenía no solamente lo que publicó, sino documentos, donde tomaba nota de diversas charlas que tenía con personajes de la política durante todos estos años. Y, desde luego, pues, yo lo grabé. Fuimos haciendo un ejercicio interesante de reunirnos cada ocho días para platicar y grabar, y ya al tiempo que la situación o que él determinara qué se podía hacer con este material. Después, cuando yo me fui a vivir a Puebla, insistía que no, y ahí fue cuando yo le dije a un amigo poblano, que a lo mejor lo ubicas, un periodista poblano, se llama Mario Alberto Mejía, que es además de poeta, es escritor, novelista excepcional. Y habíamos quedado de que él hiciera, entonces, el libro para evitar esto de que o mi padre hablara de sí mismo o su hijo se atreviera a exponer parte de su vida. Pero este asunto de que Mario Alberto Mejía lo hiciera o no, pues, de Puebla para acá, se fue complicando de él venir a México, mi padre ir a Puebla. Y así se fue el tiempo y se quedó en el cajón de los olvidos. Lamentablemente, a raíz del fallecimiento de dos de mis hermanos mayores que yo, Carlos y Mario, hace cuatro años uno, y Mario hace año y medio, eso hizo que mi padre y mi madre, desde luego, y con toda razón, se vinieran muy para abajo, se fueran muy lastimados por esta situación que es incomprensible todavía a estas alturas, que pudieran ver morir a dos de sus hijos. Entonces, eso creo que provocó que él deseara por fin empezar a platicar de lo que vivió y de esas etapas interesantes con la convivencia de los presidentes de la República y también que hablaba de sus tristezas, de sus fracasos, de sus confrontaciones cuando las tuvo con algunos de sus múltiples amigos. Y así se fue dando esto. Al final, recuperamos todos los documentos que desde hace 17, 18 años ya guardados estaban. Los volvimos a poner sobre la mesa, saqué las grabaciones que habíamos hecho de esos tiempos de parte de su vida, y ya teniéndolo en la mesa, pues, tomamos hasta llegar a épocas actuales, porque habla hasta del observador, habla del proceso electoral que acaba de acontecer, y de la política en sí, ¿no? Sobre todo del PRI, del PAN un poco, y habla, desde luego, de este momento de Morena. Oye, narras en este texto, en este libro, pues, la difícil situación que atraviesa, vamos a hablar en este caso de tu papá, sé que es en convivencia con tu mamá, pero hablas de lo difícil que ha sido para él, pues, aceptar la muerte de Carlos y Mario. Incluso platicas que camina y camina por casa, encontrando ricones, buscando recuerdos. Muy dolido tu papá en ello. 69 años en este momento, don Ángel Trinidad Ferreira, y 67 activos. 89 años, sí. 89, dije 69, 89, 89 y 67 de periodismo. ¿Cuántos, cuántos años en primera plana de Excélsior, su columna Frente Políticos? Bueno, él estuvo escribiendo Frentes Políticos durante 14 años, y fueron esos 14 años que fue en primera plana. Antes estaba en la página 4, y de la página 4, cuando la tenía Rogelio Cárdenas, se la entregan a él, se acordaron entonces, ahí en el Excélsior de, pues, de esa época, Chérez y anterior, de que se fuera a la primera plana, y le quitaron, antes se llamaba, este, en los Frentes Políticos, y le quitaron, el padre sugirió que se llamara Frentes Políticos, y así la bautizaron, y así se quedó, pues, durante 14 años. Él estuvo 25 años casi en Excélsior. Oye, ¿por qué determinaste escribir un libro charlando con mi padre, sin contar las anécdotas editoriales? Dices, esto ya será para otra ocasión. ¿Por qué? Pues, mira, Carlos, yo creo que eso me llevó diversas razones. Uno, por su edad, yo quería que este libro pudiera ver la luz con mi padre vivo, tratar de hacerle un homenaje, pues, no solamente a sus amigos como tú, que lo quieren, sino a su propia familia. Y me iba a tardar mucho más, el documento prácticamente ya está elaborado. Yo lo que hice fue dividirlo, dije, bueno, voy a sacar esto, porque me voy a tardar mucho más también en la revisión final, y desde luego me faltan agregarle algunos otros documentos que ahí tengo. Decidimos hacerlo así, dividirlo en esta etapa, para que esta fuera más, primero, una especie de exposición de cómo es Ángel T. Ferreira, pues, el de carne y hueso, el que tiene sangre por las venas y que también tuvo errores, fracasos, éxitos. Y el otro, Carlos, vendrá, también, desde luego, con muchos diálogos entre él y yo y lo que él me platique de su vida, pero van a venir más diálogos, por ejemplo, con los presidentes desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la América, Carlos Salinas, y a diálogos, pero que fueron entre ellos en privado. Vendrá alguna cosa también con Colosio, cuando ya estaba como presidente del partido, secretario, cuando jugaban dominó, que ahí lo platico, pero que tuvo él charlas con él. Vienen también algunas otras charlas con el propio presidente actual y muchos otros políticos con los que él tuvo trato, sobre todo Reyes Heroles, Carlos Armando Viebrich, con el que tuvo mucho trato y aquí casi solamente lo expongo como que con él tenía cierta relación. Y en ese otro libro, por eso te decía que quedaría muy grueso, porque voy a incluir las columnas políticas más importantes que escribió, sobre todo, la parte medular de la columna, no la columna política entera, que a veces eran una plana o más, sino la parte importante, la que impactó en el ambiente nacional o la que convirtió el comentario político de Idias en esas épocas. Entonces voy a incluir crónicas, columnas políticas y reportajes que él hizo, crónicas cuando estuvo haciendo crónica parlamentaria, los reportajes cuando se fue a varias partes del país o a otros países hacer reportajes y desde luego, pues las columnas políticas que escribió desde Excelsior, El Heraldo, El Sol, El Universal y La Afición. Evidentemente, gran parte de tu formación, de tu personalidad, se la debes a tu padre, Ángel Trinidad Ferreira. Pero, ¿qué encontraste charlando con tu padre? ¿Lo encontraste más humano? ¿Lo encontraste...? ¿De qué forma lo viviste cuando trataste de describir a don Ángel ya en tinta? Pues mira, qué interesante lo que me dices. Yo terminé de analizar o de revisar el contenido de este documento de tantos años armado, pues el año pasado, y nos dedicamos prácticamente un poco más de un año de ver cómo le podía yo entrar al tema. ¿Qué encontré? Desde luego un hombre, pues ya demasiado maduro en todos los sentidos, no solamente por los años, por la piel, por la edad, sino un hombre creo que demasiado sabio para convertirse ya en el padre, en el esposo, ya no en el periodista. Encontré a un hombre que nos platicaba, pues lo cotidiano que había sido para él alguna aventura periodística, profesional, o con los amigos, o cuando salía y charlaba, pero la exposición, la manera de exponernos a nosotros, sus vivencias, fue desde luego muy distinto a cuando él, en ejercicio de la profesión, tenía trato de algo conmigo. Oye, pero, ¿sabes que estabas hablando y tratando, no solamente con tu padre, sino con un hombre muy poderoso? Sí, creo que siempre supimos. Yo nací cuando él ya era periodista y crecí viéndolo hacer periodismo. Nosotros íbamos a ese Excelsior que nos tocó con Julio Scherer, nos metíamos a la redacción con él, convivíamos con todos ellos, y me tocó estar con él cerca, sobre todo de todos los cinco hermanos que éramos, por ser yo el que se dedicó a hacer periodismo, el que más le acompañaba a muchas de las actividades que él tenía como reportero. Y me tocó estar con él, escuchando charlas con los presidentes o con candidatos, y sabía desde luego de la enorme responsabilidad que yo tenía por ser su hijo, del gran poder que él tenía como periodista, pero él siempre fue, como tú lo sabes, sumamente discreto, sumamente humilde, sumamente sencillo. Jamás hizo alguna expresión que pudiera salirse de la conducta que él siempre asumió como un ser humano de carne y hueso. Sabía yo que estaba con ese gran hombre, pero pues ese gran hombre, por fortuna, gracias a Dios, es mi padre. Y siempre tuvimos, además de diálogos, también discusiones. No creas que no batallábamos para convencerlo. Fue muy difícil los argumentos que yo tenía que poner para que así fuera. Y creo que saber que estaba ante un hombre, y estoy ante un hombre porque pues vive todavía, que es querido, que es reconocido como uno de los periodistas más importantes de ese país, es de enorme orgullo para mí, para mis hijos, para toda la familia, Carlos. Sé lo difícil que puede ser estar tan cerca del poder, como lo estuvimos nosotros en alguna época, pero creo que fuimos una familia cuidadosa, seria, honesta, al menos así nos hemos conducido, pues en el caso de mi padre, quien esto te comenta, de esa manera, ¿no? Entonces, así que te puedo decir que yo me siento muy orgulloso de ser su hijo y feliz por lo que conviví con él, feliz por lo que me ha platicado de toda su vida, de anécdotas y muchas otras cosas más que podrás observar y ver en el siguiente. Vamos a hacer una pausa. Sí quiero cometer una indiscreción, porque yo estoy en la enorme fila de amigos de tu papá, y he tenido el privilegio de estar en su casa, una casa modesta, si no mal recuerdo, en la hoy alcaldía Iztacalco, en donde, pues francamente, él representa cómo ha vivido, con honestidad, con integridad, con modestia, pero con una enorme categoría. Estamos platicando de don Ángel Trinidad Ferreira con su hijo Emilio Trinidad Saldívar sobre el libro Charlando con mi padre, testimonio de 67 años de periodismo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto va en serio. Bien, continuamos con Emilio Trinidad, un gran amigo también. Yo creo que, déjame decirlo con toda franqueza, Emilio, pero algo que heredaron ustedes, algo que traen del ADN de tu papá, es entregarse a la amistad sin negociación alguna, sin condiciones alguna. Y eso es muy meritorio. Gracias. Por todo, Emilio, en un gremio tan complejo como es el nuestro, porque para poderse colar, para poderse establecer y para poderse mantener como lo hizo tu papá, en el tiempo que lo hizo tu papá, en la época de gloria del periódico Excelsior, cuando de ahí salta de escribir a conducir espacios informativos, electrónicos, como director, como titular de noticias en Inmevisión, fueron cambios verdaderamente drásticos e importantes. Sí, mira, Carlos, qué bueno que comentas esto. Puedo decirte que verlo, trabajar, como comentas, economista, pasar su faceta de periodista en medios impresos a la televisión, que además, si tú recuerdas y analizas, él estuvo en el Canal 2, antes de que el Canal 2 fuera de Televisa, se llamaba Televisentro, y él salía haciendo un comentario en un programa de televisión que producía Excelsior. Excelsior tenía un acuerdo con Televisentro y él era el director de noticieros, era TV Producciones Excelsior, y ese noticiero lo conducía Martínez Carpinteiro. Y al final mi papá hacía un comentario y de ahí, bueno, pues ya después se fue al Canal 13 y lo que tú sabes que ha venido haciendo. Para nosotros, en mi caso, yo te puedo decir que participar en esta actividad de periodismo no ha sido del todo fácil como tú lo apuntas. Por un lado, hay quienes decían a ustedes, pues, este, los va a impulsar el propio nombre de su padre y muchas veces así fue. Pero muchas otras ocasiones, en nombre de mi padre o ser hijo de quien soy o de quienes somos, este, mis hermanos y yo, también nos cerró puertas, Carlos. ¿Por qué? Pues porque había políticos que no tenían una muy buena relación con mi padre porque en alguna ocasión, en alguna de sus columnas o entrevistas, pues tuvieron diferencias de criterio, o mi padre, como era, que tú sabes cómo fue de frente también, y escribía, creo que sin mayor problema que el conocimiento de la verdad o el interés de dar a conocer la verdad, generaba conflicto. A mí me cerraron la puerta muchos políticos, le sucedió a mi hermano Ángel, y de igual manera, te digo, había quienes me buscaban y me decían, oye, me interesa que tú participes conmigo en los temas de comunicación social o que me ayudes en una asesoría por las relaciones que, como dices tú, afortunadamente hemos ido construyendo al paso de estos años. Y te digo, la escuela de mi padre era siempre conducirse con honestidad, con sencillez, con humildad, y tratar de ser uno tal cual, transparente, con errores, y tal cual uno es. Entonces, en mi caso, te puedo decir que sí, tuve muchas puertas abiertas, y después me las cerraron, como el sexenio pasado, que yo esperaba que me dieran la oportunidad de participar en la administración pública con el gobierno de Enrique Peña Nieto y todos ellos, y me quedé afuera. Y me sucedió en este sexenio que yo apoyé o participé en la campaña de Andrés Manuel López Obrador en los estados de Chiapas y Tabasco, y al final me quedé afuera. Entonces, son cosas que suceden, y eso expongo también en el libro, que lamentablemente los amigos de mi padre, escasos como tú, de verdad, que se preocupan o se interesan en saber de él, y ahí también lo manifiesto en mi libro, pues desaparecieron cuando él dejó de ser el periodista aquel importante que fue. Muy pocos son los que lo buscan ahora. Oye, Emilio, dentro de las grandes anécdotas que guarda don Ángel Trinidad Ferreira, está el accidente, déjame llamarlo así, el evento de Luis Donaldo Colosio. Él estaba muy cercano a él, lo conocía muy bien, le escribes en el libro que incluso participaban de juegos de dominó, etcétera, y vaya que sintió tu papá la muerte de Colosio. Sí, sí la sintió, desde luego, él tenía, creo, muy buena relación. Yo habré visto a mi padre en ese caso, sí, yo nada más un par de ocasiones estuve con ellos. Ahí fue mi hermano Ángel el que se incorporó incluso al equipo cercano del candidato. Pues mira, sí, sí le dolió, porque cuando mi padre regresó, regresó sumamente preocupado, y recuerdo que le habló a mi madre para platicarle, y buscaba a mi hermano Ángel, que se encontraba aquí en la Ciudad de México, él era uno de los colaboradores cercanos de Alfonso Durazo, y mi padre, que como señalas, ahí estaba, cuando recién sucede, lo primero que hace mi padre es hablarnos a la casa, comentarnos, y comentarle a mi hermano Ángel, que estaba aquí. Y Ángel no sabía, todavía no se habían enterado ellos de esto, cuando mi papá ya le estaba diciendo que tuviera mucha fortaleza, que acababa de pasar lo que pasó, que desde luego eso era un asunto sumamente grave, y que el pronóstico era reservado. Y yo al platicar con mi padre, escuché a un hombre consternado, creo que a él jamás le había tocado vivir una cosa de esas con un hombre cercano, y desde luego en una etapa de trabajo de él, ¿no? Lo escuché incrédulo, lo escuché molesto, triste, y recuerdo que me decía, el país no merecía una cosa de esta naturaleza cuando íbamos hacia un rumbo que parecía con mayor claridad, recuerdo que decía, ¿no? Con luces. Así que sí, para él fue terrible esa situación. Y con él, te digo, traigo algunas otras anécdotas que plantearemos. En este libro que tú comentas, Carlos Solomus me hizo el favor de proporcionarme mucha información, pues de ese último encuentro que tuvo mi padre con Colosio, él fue testigo, Carlos, y bueno, pues de ahí se derivaron desde luego los comentarios de mi padre de recordar muchas cosas que había vivido con él y con Carlos Salinas, entonces, en ese tiempo, ¿no? Bueno, el gran Carlos Solomus, hasta donde yo recuerdo, era el coordinador de los periodistas, los fuertes, los importantes invitados a todas las giras de Luis Donaldo Colosio. Tu padre de retos, de desafíos, siempre logró éxitos, siempre llevó a buen término las tareas, nos recordaba su participación en Telesistema Mexicano, en Televicentro, y después se fue, digamos, en términos técnicos a la competencia que era Inmevisión, el entonces Canal 13, y sin embargo, hizo una labor titánica ahí adentro porque le dio sustento, estructura, credibilidad, confianza, penetración, todo esto a este canal que empezaba, que ardía en un mundo político de mucha controversia, y tu papá sacó adelante ese barco, ¿eh? Bien, bueno, pues, quiero manifestar que ocurrió un incidente de estos chuscos que luego pasan cuando transmitimos. se fue la luz, gracias a CFE, se fue, se fue la luz, y entonces estaba yo platicando precisamente con Emilio cuando ocurrió el apagón, así que retomamos la conversación y hablábamos, Emilio, de, pues, este gran éxito que tuvo tu papá en transformar la imagen informativa de la televisión, porque también algo que hay que agradecer a tu papá es que no solamente al periodismo lo hizo grande como oficio, porque hoy ya es profesión, ya es, ya se imparte como cátedra en, en escuelas y universidades, pero tu padre hizo un gran ejercicio como oficio dentro del periodismo, pero hablábamos de Inmevisión, cómo cambiaron las cosas. Sí, Carlos, ahí te trataba yo de explicar cuando pagó, pasó esto del apagón, que cuando él llega, pues, era todavía a Canal 13, el director de noticieros, recuerdo, era Guillermo Jordán y conducía a Servando González, los noticieros de Canal 13, y ahí entró él como reportero y le dieron la oportunidad de seguir cubriendo presidencia de la República como lo hacía para los otros medios y desde luego pues para la columna que tenía. Y le tocó vivir él toda esa etapa de ser el canal del Estado, el canal del gobierno, convertirse pues en el Instituto Mexicano de Televisión y Medición y luego pues ya como supimos iba a irse a privatizar. Le tocó una etapa sumamente difícil y yo ahí viví lo que yo te comentaba minutos atrás, estos bloqueos que yo tenía en mi profesión. Yo entré a Canal 13 también cuando López Dóriga sale la primera ocasión Joaquín y llega Javier Ibarrola, yo entro ahí a ese tiempo pues a ser redactor y ahí empecé. Javier Ibarrola que ya se nos adelantó también en este video. Y ahí me toca. Oye, el programa, el noticiero que se lanzó Fuerte Estelar que era mucha competencia con Sabludowsky de Televisa, si no mal recuerdo se llamaba Siete Días. Sí, la verdad es que creo que Joaquín hizo un gran noticiero a partir de que mi opinión es que a partir que llega Joaquín López Dóriga como conductor y director de noticieros tuvo un cambio drástico, brutal, a pesar, como bien señalabas tú, de que ese era el canal del Estado porque no era fácil ser parte del canal del Estado y hacer periodismo serio, formal, crítico y ellos lo lograron, lo hicieron y mi padre por fortuna fue parte de ese equipo porque ya estaba él cuando Joaquín llega mi padre ya era parte del canal 13, mi padre ya era parte del área de noticias y sí, pero como te decía sale Joaquín, entra Javier Ibarrola, luego entra Federico Barrera Fuentes, luego entra Virgilio Caballero, Moisés Lozano, Villalfaña y todas las épocas mi padre logró sobrevivir, estar en noticias, tenía desde luego algunas diferencias con varios de ellos con los que se llevó de maravilla, lo puedo decir sin mayor problema era con Javier Ibarrola y con Federico Barrera Fuentes, el maestro Federico Barrera Fuentes. Oye, y otro acúmulo de grandes amigos, grandes colegas y periodistas que ahí se formaron y formaron una opinión pública como Raúl Rodríguez, Raúl Sánchez Carrillo, Joaquín Roura Quiñones que en paz descanse, Javier Ibarrola que en paz descanse, Sara Moirón y otros tantos más. Claro, ese fue, te decía, el grupo extraordinario que formó Joaquín, Edgar Hernández también estaba. Edgar Veracruzano, Edgar Hernández, sí. Yo creo que además si te acuerdas ganaron premios de periodismo cuando te ibas a pensar que el canal de la televisión del Estado pudiera ganarlo y recuerdo que la guerra aquella en Nicaragua, El Salvador, y luego la invasión a las Malvinas pues que ganaron premios de periodismo Raúl Rodríguez, Edgar Hernández y no recuerdo cuál de todos ellos, Raúl Aquiñones, en fin, era un grupo interesantísimo y ahí mi padre se logró acoplar muy bien a pesar de que era pues mucho mayor que todos ellos, creo que hizo una etapa de su vida sumamente interesante para él y para nosotros, la convivencia te digo con todos los directores salvo con Virgilio Caballero con José Sánchez Limón fue terrible estos dos personajes trataban de hacer que mi padre desde luego tuviera tropiezos en el caso personal que te digo yo ahí trabajaba pues no me sacaban de la guardia y cuando yo tenía que cubrir una guardia tampoco me dejaban ir así que te puedo platicar que más o menos así fue pero sí mi padre cuando Joaquín le entrega la dirección de noticieros por segunda ocasión cuando Joaquín entra por segunda ocasión pues ya mi padre le toca dirigir los últimos años prácticamente de lo que iba a ser después pues ya TV Azteca pero creo que hizo un buen periodismo como él lo hace como lo hacía desde luego pues agudo crítico que es lo que esperamos que los ciudadanos cuando pretendes escuchar un programa de televisión en radio o leer en un periódico pues que se diga lo que realmente pasa no lo que la autoridad quiere que explique pues mira lo que lo que ha provocado mi queridísimo Ángel Trinidad Ferreira que quiero y respeto mucho lo que ha provocado encontrarme primero contigo mi gran amigo Emilio recordar a otros tantos que ya no han se nos adelantaron en el camino pero que han hecho escuela y bueno pues una gran memoria de todo lo que ha ocurrido en el periodismo nacional gracias al testimonio al talento a la gallardía a la entrega de don Ángel Trinidad Ferreira que espero y te voy a desafiar a ver si lo podemos tener en breve sé que anda ahorita por Veracruz pero cuando regrese a ver si si logramos meterlo también al aire espero que si le comenté de esta oportunidad que generosamente nos ofrecías y lo curioso que me dijo y como le hago desde acá le dije no padre si yo batallo no te puedo ayudar estando allá pero yo espero primero Dios pronto Carlitos muy bien pues Emilio te agradezco mucho participar en este programa sentido este programa homenaje para una gran figura una gran escuela del periodismo como lo es lo es tu padre que ha hecho periodismo de investigación ha hecho reportaje columna ha hecho bueno una infinidad de actividades dentro de los géneros periodísticos pero siempre repito con una enorme honestidad y con una enorme dignidad así es que has de sentirte orgulloso como todos nosotros de esta gran figura que es Ángel Trinidad Ferreira muy orgulloso y muy comprometido Carlos muy bien Emilio te mando un fuerte abrazo quedamos nos volvemos a encontrar y muchas gracias por haber participado en este programa especial gracias a ti por esta oportunidad por reconocer por recordar a mi padre por querer a mi padre te lo aprecio y él desde luego también mucho bueno seguro nos está viendo así es que un saludo mi cariño Ángel Trinidad Ferreira y nos volvemos a encontrar Emilio gracias gracias a ti Carlos vamos a hacer una pausa continuamos esto va en serio